Y esto va para todas las morras aquí presentes Y este es el corrido de la Nidia La reina, sí señor La Nidia era tan bella Que a los hombres le sobraba Enamorada Isa era Se fijó en un capo de la mafia Pero mataron a su hombre Y dejaron sola a la reina amada La Nidia es de armas tomar Ella fue muy marginada Pero tomó las riendas de su vida Se emitió el cartel de Santa Blanca Ahora le llaman la reina Y es traficante de las más buscadas Nidia es una chingona Por eso la admira toda la plebada Porque llevó a su cartel a ser el más cabrón De la nación, el más chingón Y también las mujeres pueden, oiga Y no, ahí está la Nidia pa' que vean Todos le decían la reina Ella venía de la nada Pero ganó muchos billetes Traficando sus sustancias Así la reina se volvía la más poderosa Y bien armada Ahora los Andes llegó La reina se confundió En toda una desalmada Y de la vida aprendió Que hay que matar o morir Para sobrevivir A nadie le importas nada No hay que tocarse el corazón Y siempre hay que ser hija de la chingada Así es como Nidia en este juego de ambición Llegó el cartel de La Blanca hasta Bolivia Desde Ensenada